Como presidente de la Federación Mexicana de PADES, tuve dos retos. Uno, homogenizar las canchas, que todas eran distintas entre México y por mí no sucedía en los demás países donde se jugaba. Se jugaba con mucha intensidad en Argentina, Uruguay, Paraguay, España. Bueno, esa situación y las propuestas que se hicieron me llevaron a tomar la interpresidencia de la Federación Internacional de PADES, en donde el objetivo era homogenizar las canchas y las reglas. Para comprobar que este deporte era mexicano, lo que hicimos fue registrar los derechos de autor del señor Enrique Corcuera en Estados Unidos. Y también otro de los problemas claves era la construcción de canchas. Se estilizaba llamar a un arquitecto o a un albañil para hacer las canchas de mampostería. Sin embargo, se sabía cuándo se iniciaba la construcción, nunca cuándo terminaba, ni los costos. A un arquitecto o ingeniero no le era interesante hacer una cancha de esta naturaleza y a un albañil le faltaban notas, datos técnicos para tener éxito. Por eso hicimos una investigación de qué tipo de materiales podían sustituir al albillo, al albique. Y empezamos por ver si era madera, por si era plástico, por vidrio, qué tipo de vidrio, si era bien teclado, qué grosor, cuáles marcos eran los que tenían que tomarse en cuenta para soportar la estructura. Y por eso se hizo ese desarrollo que logró a través de un modelo industrial que quedó patentado en su momento ese modelo industrial. Situación que a día de hoy ya hay propiedad de todos porque ya perdió la emergencia. Pero eso sirvió para aumentar las canchas de nidio, las canchas que se llaman, que son canchas de agua de cristal y que son muy agradables a la vista, que permite que tenga un campo de exhibición y además su instalación es muy fácil y no es con un costo muy predeterminado. Ese es el éxito en este momento del padre. Si ustedes analizan al tenis, que es un deporte que tiene más de 100 años en la República Americana, no pasan de 3.000 canchas en la República Americana. Desde el año 90 que empezamos aquí en México con esta promoción y la formalización del año 92 de la Federación Americana del Padre, se han logrado construir más de 1.500 canchas en la parte de la República Americana. Ese es el avance de nuestro deporte, a pesar de que hemos tenido una administración deportiva un tanto débil, pero el resultado es que en las casas particulares y en las construcciones de edificios de lujo están poniendo como un plus las canchas de pago.